¿Qué? ¿Cómo vas con tus zapatillas nuevas? ¿Y con tu chaquetica? Me mola esta. Y me mola de lado, de al lado también. Y esta me mola, y esta, y esta, y esta, y esta también. Doin' crazy, dreamin', you're the reason why. Hidin' by the baby, losin' my mind. Don't try to save me, I feel alive. My world is faster and faster, the tears in the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me any less. Yes, cause you know how wild it could get to love and emotional mess. Salón muy bonito aquí. Impresionante. Pan con tomate. Mmm. Hoy otra barrita energética. Y Charly también un poquito de carnecica light. Eh, motera definitiva. No te olvidas nada. Bueno, carreterilla de moteros también. Y ciclistas. Y otros vehículos. Eh. Mola el sitio, ¿no? Le damos un aprobado, eh. ¿Moto? KTM, Ducati, BMW. Y Dulcinea. Que bonita está ya la sombra. Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y el Instagram. Que Charly es de una zapatilla y chaqueta. Eh. Que mola. Eh, que culico. Eh. La verdad es que esta chaqueta es tan... genial. Vale. Carretera y manta. есamos. Encerra. panelists. Encerra. Encerra. Llegar. Minivos. Обresur en continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a desplazar 5 minutos. Parece que estamos viendo cosas nuevas, ¿eh? Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!